Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Gianluca le pagó con la misma moneda a Ariadna Gutiérrez por haberlo despreciado. Luego de que confirmaron que Gianluca Bakji y la ex Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, dieron por finalizada su relación sentimental, surgieron muchas versiones que los orillaron a decirse adiós. Pero la modelo colombiana fue la primera en salir a contar su verdad, aunque fue muy contradictoria con la prensa. Por un lado afirmó que entre ella y el magnate italiano todo concluyó bien, aunque más tarde corrió a sus redes sociales para borrar todas las evidencias que había junto a él. Una vez que Gianluca se enteró de esta situación, no tardó en romper el silencio, y cuando le tocó hablar sobre su noviazgo con Ariadna, sorprendió a todo el mundo con su respuesta, ya que le pagó con la misma moneda por su desprecio. No entiendo por qué los periodistas colombianos hablan de un romance entre ella y yo, que nunca existió. Somos amigos, muy cercanos. Nuestra amistad continúa y nada más. Yo beso igual a los hombres que a las mujeres sin ningún problema. Declaró el millonario. Pese a las evidencias que existen en la web, Gianluca Alamer ahora salió con que solo fue una bonita amistad. Así que además de visitar el país natal de Ariadna para promocionarse como DNA, Gianluca aprovechó para desmentir a la modelo con respecto a su vida amorosa. Suscríbete para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!